Como este de Bayam, por ejemplo, y esto es enfocado mucho más a salas de juntas, salas de conferencias y demás, pero tenemos por acá una línea de altavoces bastante interesante, ¿no? Esta es una línea comercial de Bayam, de Zono, es de esta línea, ¿no? Este tipo de altavoces lo instalamos en iglesias, por ejemplo, y por ahí hay un proyectito, un video, donde hicimos una implementación, si mal no recuerdo, de este altavoz, y pues bueno, da una respuesta bastante, bastante increíble. Y este tipo de altavoces de sobreponer y de empotrar, pues podemos hacer aplicaciones también en el área comercial como audioambiental. Aquí está el área de conferencias, aquí agendas la demo, ahorita está corriendo una, y pues bueno, te integras aquí en esta parte, todo el tema de microfonía, altavoces, cancelación de ruido, eco y demás. Bastante interesante la aplicación y la solución de Bayam para salas de juntas y videoconferencia. Procesamiento de señal de Tessira, esto lo implementamos también en un proyecto por ahí en Querétaro, Wattlow se llama, procesamiento de señal, audio y video, para grandes espacios, soluciones también para edificio, videoconferencias, extensores de video, sistemas todo en uno, con procesamiento igual de Bayam, cámaras, barras con integración también de audio y video, microfonía, algunos demos habilitados, la integración de videoconferencia con tableta y puedes integrar también como un panel para mostrar lo que estás exponiendo.